Bueno, Fernando, primero que nada, felicitaciones por el triunfo del equipo, por el gran juego que hicieron, cómo pusieron su ritmo aquí ante el 9 de julio, un rival que es muy duro en su propia casa, y después por tu gran actuación individual, para mí la gran figura del partido esta noche. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que cerré bien el juego con los libres, tuve buena eficacia de libres, así que cerramos el juego muy bien. Y la verdad que, como decís, ganar acá en la cancha de 9 es muy difícil, ellos tienen la localidad muy fuerte, pero bueno, hicimos un trabajo bárbaro en equipo, y por suerte nos llevamos el juego a casa. ¿Dónde estuvo la clave? Arrancó muy bien el 9 de julio en el primer cuarto, llegó a sacar 8 de diferencia, de pronto aparecieron los triples tuyos, empezó a cambiar el juego, y de dominados ustedes pasaron a dominadores. Sí, tal cual. Entramos medio desconcentrados, un parcel de 10-0 me parece, pero bueno, nosotros con paciencia, tranquilidad e inteligencia pudimos revertir eso, nos pusimos parejos, que eso es lo que queríamos, ¿no? Es traer un partido parejo los 40 minutos, pero bueno, tuvimos un segundo cuarto muy bueno, le sacamos una diferencia, el tercero también le pudimos sacar una pequeña diferencia, bueno, ellos se acercaron en el último cuarto con mucho corazón, mucho orgullo, pero bueno, nos llevamos el triunfo nosotros, que es importantísimo. Estuvieron finos con el tiro externo, fueron mortales realmente en cuanto a los triples, pero también hicieron un aspecto muy importante dentro del juego, fue que ganaron los rebotes, bloqueaban en la pintura, evitaban que 9 de julio pudiera tener segundas instancias, me parece que también mucho pasó por ahí el desarrollo del partido. Sí, sí, tal cual, la verdad que era lo principal, sellar a los jugadores grandes, hallarse a que va mucho también al rebote, sellarlo para que no fuera al rebote ofensivo, y eso lo hicimos bárbaro, y bueno, el juego se dio en circunstancia que tuvieron mucha efectividad de 3 puntos, metimos las pelotas claves del juego para separarnos 3 o 4 puntitos más, y la verdad que bárbaro, la verdad que muy contento por el grupo. Le ganaron los 3 partidos al 9 de julio, se viene el cuarto, obviamente que ningún partido es igual a otro, y dentro de 48 horas puede cambiar la historia. Sí, tal cual, son todos difíciles, distintos, pero bueno, tenemos otra final el domingo, otra revancha, pero ojalá que nos llevemos los 4 juegos, estaría bárbaro. Arrancaron muy bien la liga, tuvieron ahí algunos que otros partidos con algunas dudas, algo así, y ahora parece que volvieron a hacerse fuertes. También debe haber sido muy importante el partido que ganaron ante Libertad, que por poco se les escapa en el final. Sí, tal cual, tuvimos un comienzo bárbaro, soñado, ¿no? Pero bien, después tuvimos un bache que creo que la mayoría de los equipos lo tienen. Fuimos muy inteligentes, salimos rápido de ese pozo, y ahora estamos muy bien, estamos muy bien como equipo, fuerte de local, y tratamos de hacer lo mismo de visitante, así que estamos por muy buen camino. Jugaron en el Super 8, vienen haciendo, bueno, una temporada muy buena. ¿El objetivo principal sigue siendo zafar el descenso? Sí, segurísimo, ese es el primer objetivo nuestro, no pensamos otra cosa que cumplirlo. Y la verdad que estamos por un muy buen camino, como te dije, y bueno, falta todavía muchos juegos, así que hay que estar muy duro de la cabeza. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.